¡Hola Amigers! Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, pues está la cosa muy bonita, muy interesante, vamos a continuar por donde lo dejamos en el último episodio, en el que pasaron cosas geniales, y ya con lo que sea, pues ya si eso, ya, eh, venga. Pues ya estamos aquí, eh, otro miércoles más, uoh, 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 yeeeeh, yeeeeh, bueno, dicho esto, vamos a jugar este partido contra el Sporting de Gijón, que como sabéis, si les ganamos, nos ponemos segundos, que es nuestro objetivo, eh, el ascenso directo, así que venga. ¡Ojo, como da toques el calvoroto! ¡Madre mía, qué calvo! Bueno, pues se comienza el parretito 0-0. Bueno, pues como recordaréis en el episodio anterior, llegamos a 80 de media, por lo que la cosa ya se pone, jeje, bastante interesante, no sé cómo lo veis. Oye, no puede ser que me meta cuerpo así tan fácilmente. ¡Muy va, el calver, que ha hecho un... ¡Y ha disparado! ¿Por qué es tan calvo? ¡Y gol! ¿Eso cuenta como asistencia? Estamos jugando contra alguno de nuestros jugadores del modo carrera de entrenador. Está aquí Salvador, Manu García, Aitor... O sea... ¡Ojo, el calvo con la zurda! ¡Fuera! Es que la zurda... Es que la zurda no sé qué le pasa. Joder, macho, todos corren más que yo, eh. Y son más fuertes. ¡Qué buena, calvo! ¡Vamos, calvo de mierda! ¡Ojo, el calvo! ¡El pase atrás! ¡Qué gol! ¡Cómo lo ha hecho el alopecico! Foy yo, ¿qué más? ¡Ojo, el calvo! ¡Ojo, el calvo! ¡Ojo, el calvo! Me lo ha parado, me lo ha parado, marinho, después de hacer la ruletita. ¡Con lo bien que me ha quedado la ruletita, joder! ¡He pedido el cambio porque estoy reventado! ¡Macho! Nos tienen que marcar y yo acabo de pedir el cambio, macho. Verás cómo nos remontan. ¡Ah, que estoy cagado! ¡Vamos! ¡Menos mal, les hemos ganado! Bueno, pues nos ponemos segunders. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Una F no me hagas. Pues vamos a jugar contra el Numancia. ¡El Numancia de Sororororono! Mira el atardecer, la niebla. Está como... Nubladito, haciéndose de noche. ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Pues comienza el partido 0-0! Eso es. ¡Ojo, cuidado! ¡Uh! ¡Que se lo ha hecho! ¡Oh, qué buena! ¡Madre mía, qué chicharros! ¡Que me he sacado el nabo otra vez! Lo he vuelto a hacer. He hecho así. Me lo encampo y he hecho... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y he tirado con la polla! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que le he hecho ahí, por favor! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡Mira, mira! ¡Ay, no se ve! ¡Pero yo quiero verlo! ¡Ojo! ¡Vámonos, calvo! ¡Vámonos, calvo! ¡Vámonos, calvo! ¡Oh, qué parada me ha hecho el... ¡Vámonos, calvo! ¡Vámonos, calvo! ¡Vámonos, calvo! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Poquito! ¡Por qué poquito no ha entrado! ¡Madre mía! ¡Oh! Es que me merezco todo lo malo que me pase. ¡Por calvo! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Míralo! ¡Ay, qué parada! Me ha quitado. Es que te den... Bueno, pues vamos a darle entrenamiento al alopecico. ¡A alopecicman! ¡A alopecicman! ¡Baltman! ¡Qué calvo! ¡Qué calvo! ¡Superman! ¡Supercalvo! ¡Madre mía, qué calvo! ¡Alopecico! ¡Genial! Bueno, pues partido contra el Mirandés en su... ...casa. ¡Pues comienza el parretido! ¡Zero en zero! ¡Hala! ¡Eso es penalti! ¡Quita la falta! ¡Hala! ¡Fuera de juego! ¡Si es que ha tardado mucho! ¡Le da el botón hace una hora, tío! ¡Vamos, calvo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vaya golazo del calvo ahí! ¡Potencia y... ¡No sé si me he explicado! ¡Ahí, metiéndole el p***! ¡Codo! ¡Zurdazo! ¡Golazo! ¡A la mamar del calvo todos! ¡Bueno, bueno, a ver que a mí me matan a palos y no dices nada, macho! ¿Me quita? Pues ya está. Vamos a darle entrenamiento al... ...súper calvo. ¡Zúper palo! Vamos a darle aquí entrenamiento al... ¡Onda, Messi! ¡Golón de oro! ¡Partido en casa contra el Zaragoza! ¡Vamos a verlo! ¡Hola, chicos! ¡Soy James Franklin! Lo sé. Me amas. Bueno. Suscríbete. ¡Suscríbete! Y podrás ver cada día este maravilloso culito. El inglés de este vídeo es completamente inventado. Cualquier parecido con el verdadero inglés es pura coincidencia. Pero vamos, que te suscribas. Y comienza el partido 0-0. ¡Qué buena! ¡Ah! Buena. Vámonos. ¡Vamos! ¡Qué golozo! Parecía que le iba a parar, pero... ¡No! ¡Mira el calvo abrazándose a su compañero! ¡Qué buen! Que es que soy un mazo buen compañero. ¡Ojo al carrerón! ¡Ojo al carrerón! ¡Vamos! ¡No! ¡El palo no! Estoy bien, no pasa nada. Estoy bien. ¡Ay! Me encanta este juego. ¡Joder! Recuperar. Estoy recuperando un mogollón de balones hoy, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ay, qué malo! ¡Al palo otra vez! ¡No, por favor! ¿Qué está pasando? ¡Qué asco de juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡La rotura ahí! ¡Gol, gol, 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 gol del calvo! ¡Gol! ¡Le vamos a dar entrenamiento al calvo! Todo listo para que los clubes conozcan a sus rivales en los diecisisavos de la final de la UEFA Europa League. Y me ponen a mí. ¿Veis que está todo mal en este juego, tío? Que vale mucho dinero y está todo mal. Estoy en segunda. ¿Cómo voy a jugar la Europa League? Es que son chorradas gordísimas. ¡Huesca! ¿Jugamos contra el Huesca? A ver qué pasa. Pues comienza el partido 0-0 desde el Alcoraz. A ver, Miquel Rico. ¡Que te la quito, Miquel Rico! ¡No, no, 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 no! ¡Y gol del calvo! ¡Qué bueno! Te la quito, ¿sabes? O sea, ¿por qué al medio? ¿Qué no corre? ¿Te da cuenta que no corre? ¿Que se queda parado? Ahora sí. Bueno, ahí está. ¡Ahí está! ¡Y el golazo del Alopecico! ¡Alopecia! Vamos, Ulloa. ¿Partido contra el Tenerife? Comienza el partido 0-0 contra el Tenerife y el Rayo... Bueno, ahí el calvo... Buscando opciones de paz, ¿eh? ¡Qué buena, Pozo! ¡Lo has hecho bien una vez en tu vida! ¡Disparó! ¡Al medio! Zurdazo. Se viene. ¡Uy, qué zurdazo más bueno! ¡Vamos! Se ha llevado muy bien, bebé, al defensa. Y me la he fumado. ¡No, no, 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 no! ¡Uh, la rotura y golazo! ¿Dónde la ha puesto el Alopecico? ¡Madre mía! ¿Dónde la ha puesto, chaval? Se me cae esto y toda la emoción. ¡Y, boom! Vaya pase. Oye, chicharro, nos han metido por mi culpa. ¡Joder, macho, qué fácil! ¡Vamos! ¡Oh, qué asistencia, tío! Es que me cago en todo. El pase era en barba, pero bueno. Como da el pase donde se de los cojos. Yo ya he hecho mi aportación a este partido. Bueno, pues tenemos partido de Copa contra el Oviedo. Los penaltis sí que hay que mejorárselos porque es que es un calvo. Así no, así no. ¡Uy! Premio al jugador del mes de diciembre. Yo. El inicio de la Copa del Rey lo vamos a dejar para el próximo episodio. Porque yo creo que este ya es suficiente. Hemos jugado muchos partidos. Y en el próximo episodio, pues lo mismo. Intentaremos ahí seguir avanzando rápido para llegar a la siguiente temporada lo antes posible. Y a ver si fichamos por algún equipito de primera. O incluso subimos con el rayo. O a ver qué pasa, ¿vale? Pues por mi parte nada más. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, suscribiros, darle a la campanita. Incluso podéis dejarme en comentarios cualquier opinión o sugerencia que tengáis. Tenéis aquí abajo mis redes, seguidme, que no me seguís na. Y nos vemos en el próximo episodio del modo carrera de jugador.